Bienvenidos amigos, los saluda la Federación Taurina y Equina Costarricense, Roberto Hidalgo a nombre de esta organización. Hoy estamos desde el Auditorio de Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, donde estamos a punto de iniciar una reunión para llegar a acuerdos que van a calar muy hondo en la parte de Taurina Nacional, en la Organización Taurina Nacional. Desde 1989 fue cuando se realizó la primera reunión donde hubo participación de todas las partes para crear un reglamento Taurino Nacional, el Decreto Ejecutivo 19.183-GS. Hasta ahora se vuelve a ser una reunión de este tipo, donde están las partes involucradas. Aquí nosotros tenemos la parte de la monta rústica, la parte del toreo, la parte de la monta americana y de la monta de picos y del rodeo también. Y eso nos permite pues comprender un poco más cada una de las actividades y compilar cada una de ellas para efectos de la conformación de un próximo reglamento que estaría sacándose y que ustedes estarían viendo próximamente. El doctor Warren Hidalgo, el doctor Germán Rojas, la doctora Carla y mucha gente estarán participando en esta mesa redonda. Freddy González es quien les va a estar contando a ustedes y va a estar entrevistando a cada uno de ellos de parte de la federación. Sean ustedes bienvenidos y esperamos sus comentarios, sus dudas y con todo gusto se las aclararemos por este mes. FETEC, Federación Taurina Costarricense, presenta. Buen día, gran afición taurina y equina de Costa Rica. Me encuentro aquí con el doctor Germán Rojas después de la reunión de la Federación Taurina y Equina Costarricense y el Servicio Nacional de Salud Animal. Don Germán, bienvenido al Boletín Oficial de la Federación. Preguntarle, ¿en qué puntos positivos se llegaron a esta reunión? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, yo quiero felicitar a la federación. Yo creo que este esfuerzo que se hace para unir la federación junto con el SENASA en el sentido de que podamos sacar una modificación de un decreto de una manera conjunta, de una manera donde discutamos qué es lo mejor en beneficio de la protección de los animales, pero no solamente en beneficio de la protección de los animales, en beneficio también del montador, de la gente que está en un redondel. Y lo que vimos hoy yo creo que fue muy positivo. En la gran mayoría de los temas hemos tenido consenso en los tipos de escuelas. Hay algunas dudas que quedan, algunos temitas que quedan para verse próximamente, pero de modo general podemos decir sin equivocarnos de que este esfuerzo va a traer grandes beneficios a toda la parte taurina, a todas estas actividades que se hacen en todas las comunidades de este país y que a la gente les gusta tanto, pero que requieren tener ciertas regulaciones en aras de proteger los animales y en aras de que cada día sea un evento más bonito. Don Germán, ¿considera usted que fue una reunión positiva entre las ambas partes, Federación y SENASA? Definitivo. Para mí fue una de las reuniones, yo se los dije antes, donde me sentí más alegre. ¿Por qué? Porque se lograron cosas positivas. Es claro que en la medida en que unamos los esfuerzos, la parte pública y la parte privada se facilitan las cosas y cuando en este caso discutimos los temas y tratamos de sacar consensos, mucho mejor. Se ha malinterpretado que el SENASA lo que quiere es quitar este tipo de actividades y no es así. Lo que nosotros queremos en conjunto con la Federación, en conjunto con toda la gente que participa en este tipo de eventos, es hacerlo de una manera más ordenada, de una manera donde se trate lo menos posible de los animales y que yo sé que es la inquietud también de la Federación. Y de esta manera, pues, si hay estos espectáculos con la gente un poco más tranquila, hay gente que en algunos momentos molesta por algunas cosas, pero podemos decir, y aquí yo quiero, repito, felicitar a la Federación por este gran esfuerzo que están haciendo para que este espectáculo cada día sea mejor. Yo creo que debemos tener próximamente otra reunión ya para ver todos los temas que hemos discutido y de ahí ya hacer las siguientes reuniones ya con el Ministerio de Salud y con las municipalidades, nosotros acompañando a la Federación, porque es la que lleva la batuta de gesto a la Federación, para que próximamente ojalá podamos tener esta modificación al reglamento. Bueno, don Germán, nada más para terminar, ¿en cuál punto cree usted que fue el que duramos un poquito más, en el que se trabó tal vez un poquito más? Bueno, uno de los temas de discusión es alguno de los temas en cuanto al tamaño de las espuelas, en algunos casos, y también la manera de arrollarlas, etc., ahí hubo una discusioncita que todavía quedó algunas cositas para mejorar, pero en modo general fue bastante positivo. ¡Gracias!